Y muchos compromisos. Ya en la antigua, tú llegaste por la goma hoy, ¿qué tú nos tienes? Bien, gracias, Amado. ¿Cuál es tu tema? Dime. Nosotros vamos a hablar sobre la comunicación actual en la República Dominicana, a raíz del auge de las redes sociales y el crecimiento, si se quiere, de tantos comunicadores, influencers, influenciadores, que están ahora mismo impactando a la sociedad y específicamente al sector más joven de la República Dominicana. A raíz de la caída del mundo de Berlín y que el mundo, esta expansión mundial que se ha dado, el Internet en manos de los ciudadanos, que antes era solo una herramienta militar y ahora se ha puesto en manos de los ciudadanos, incluso hasta de las clases más bajas de cualquier país. Ya la gente está muy empoderada a través del Internet y esto ha traído consigo una expansión de la comunicación a nivel mundial. Más baja no por la dignidad, sino más económicamente. O sea, económicamente. Cualquier persona de cualquier clase te puede tener un celular, incluso hasta de alta gama, que te puede hacer una transmisión en vivo y se convierte en un comunicador. Y la gente opina, la gente escribe a través de las redes sociales y se convierte en un comunicador. ¿Y por qué nosotros queremos tratar este tema en el día de hoy? A nivel de nuestro país, específicamente, jóvenes como Santiago Matías, a lo que la gente conoce como Alofoque, Bolívar Valera, el boli, y otros comunicadores que han comenzado a impactar específicamente al sector juventud. Pero que no solamente se ha quedado ahí, sino que ya son representantes, en el caso de boli, de muchísimas marcas. A dañar la juventud, porque sus contenidos son pésimos. Sí, entiendo en algún aspecto, lo que pasa es que es la sociedad que es así. Esos muchachos saben al barrio, hablan como el barrio, incluso huelen al barrio. Y por eso es que esa parte, esa fracción de la población y de la sociedad lo ha aceptado y lo ha acogido. Incluso lo defienden. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no se hace un reggaetón donde tú hables el idioma español correctamente y no tengas que estar diciendo malas palabras? Sí, te voy a explicar eso. Hay un joven que utiliza expresiones muy soeces en las redes sociales. Él se llama Carlos Montesquieu. Se hace llamar Carlos Montesquieu. No sabe quién es Montesquieu. Y él, sí, sí, Carlos Montesquieu. Y él es uno de los influyadores más poderosos de la República Dominicana. Quisiera que por favor... ¿Y qué dice Carlos Montesquieu? Mira, este es Santiago Matías, que está aquí. Y es el influyador. Ese fue un carajo que dijo que ya no debieran de hacer elecciones y dame a mí... Sí, sí, sí. Con respeto, con respeto. Y tú ves, ahí tú estás viendo a Bolívar Valera, estás viendo ahí al doctor Nastra y estás viendo al doctor Nastra. Son los nombres que ellos utilizan, los nombres artísticos. Pero, ¿qué pasa con estos jóvenes? Estos jóvenes han venido y a veces utilizando expresiones... ¿Y ese quién es? Si se quiere. El agüero. El agüero. Mira qué frase si lo conoce, porque han impactado a la... Pero lo conozco por la parte del programa. Porque hacen programas, hay cosas de Roberto. De Roberto. Pero hacen comunicación. Fíjate cómo Roberto lo ha llevado a la televisión. Tú le estás dando una calidad que no tienen. Sí, sí, pero... Esos tipos no tienen ninguna influencia en ningún sector de la sociedad. Tú no puedes decir aquí que no tienen influencia. Yo nunca he visto un título de ningún periódico de Circulación Nacional de aquí que diga que el doctor Nastra apunta a estas cosas. Es una novedad. Tráemelo. En el caso de Bolívar. Preséntamelo ahí. El agüero. A los muchachos, por favor, que me ayuden ahí. El agüero es lo que es un comediante. El boli es lo que es un comediante. El otro es lo que es un rapero. Y vas en contra. Entonces ya le quiere venir a la categoría de que son influencias. Ellos dicen lo que no debe decir. Dicen que son influencias. Dime tú. Santiago Matías, por ejemplo, fue incluso objeto de titular este primer aplanado de todos los periódicos nacionales. Por mal, seguro. Algunas vagabunderías. No, cuando la candidatura. Y cuando la candidatura. Pero por favor. Cuando se la hizo. Ajá. Eso fue una afrenta a la inteligencia de cualquier dominicano. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Y este programa de mañana me pronuncié. Tú lo tienes que catalogar como influencia. Porque las opiniones que digan tengan una influencia o tengan una restricción en la ciudadanía. La que va dirigida. No porque la opinión pública se haga eco de que se vaya a ser candidato a nada. Eso es lo que hace influencia. Pero tú puedes estar seguro. Tú puedes estar seguro. Pero él la retiró por una cuestión de que la familia se lo pidió. No, va a ser símbolo de la IDP. Pero ¿dónde está la influencia que no es esa? Realmente son influyentes. Realmente son influyentes. Incluso, por ejemplo. ¿Quién lo lleva a su programa? Bueno, lo lleva Robertito. Lo lleva Jochi Santos. Y lo han querido entender. Oye. ¿De qué es lo que tú estás hablando? Esos son dos programas faranduleros, papá. Pero explícame. O sea, dime. Oye, Robertito. Ajá. Pero, Amado. Oye, me Robertito no ha hecho una sola película. Pero él tiene un programa. Santiago Matías tiene un espacio que se llama. ¿Dónde es el espacio de Santiago Matías? Puedo déjame hablar. Él tiene. Él preparó su plataforma. Y él tiene un programa que se llama. O una entrevista que se llama Sin Censura. Y por ahí han desfilado. Todas las figuras de mayor importancia del país. Todas. Todas. Busquen una gente que no. Entrevistó a Fernándito Villalón. Entrevistó a Juan Luis Guerra. O sea, entrevistó a Juan Luis Guerra. Por eso es farándula, papá. Te quiere socorrer. A Hipólito Mejía. No saben lo que tiene socorrer. O sea, todo el mundo lo utiliza a él por la influencia que él tiene sobre la sociedad. No lo utilizan a él. Él es el que utiliza a los otros. Él es el que lo invita a ellos. Oye, Sócrates. Sócrates. Tú sabes lo que significa. ¿Cuál es el significado de la palabra farándula en el diccionario? Oficio de farsante. Sí, pero. Ah, sí. Pero mira qué pasa. Ese es el significado. Ellos, ellos han conectado con la sociedad. Tú sabes por qué. Porque ellos no visten de saco y corbata. Y cuando digo de saco y corbata, no me refiero a la corbata en sí, sino a la esencia. Sino a que ellos se muestran tal y como son. Por eso, por ejemplo, en el día de hoy yo puedo tener aquí, por esa apertura de la comunicación, yo puedo venir aquí con un t-shirt. Antes eso no se podía. Yo sé que tú eres la Lucita. La televisión es... ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo es que es lo que es? La Lucita. ¿Qué tú dices? Ellos, ellos, la gente lo ha preferido a ellos porque ellos saben al barrio porque ellos... ¿Tú estás asumiendo un discurso tuyo como... No, 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 no. No es así, los números están ahí. Los números, por ejemplo, tú... Yo te estoy preguntando, yo te estoy preguntando, oye, claro, conversémoslo tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el discurso de cambio social o de renovación social o de mantenimiento del status quo que mantienen los influencers o que usan los influencers dentro de la sociedad que tú dices que son asesinos? No, ellos comentan, ellos comentan los mismos temas que comentamos tú y yo y lo dicen de la forma que la gente lo entiende y se presenta... Ah, nosotros no lo entendemos. O sea, pero por Dios... No, no, pero estoy diciendo que somos nosotros. Por ejemplo, la gente, la gente ha dejado, ha dejado de seguir a los comunicadores tradicionales en un gran aspecto. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de ellos, como lamentablemente decirlo, se visten de doble moral. Pero los tradicionales son... Ahora estos jóvenes han caído en una trampa. ¿Cuáles son los tradicionales? No, 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 pero los números están ahí. Hay que entrar a ver las entrevistas que hace ese muchacho y que hacen eso. Realmente, incluso hasta los líderes políticos... Álvaro Alvelo, que es tradicional. No, 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 Álvaro Alvelo, por ejemplo... Y que se puede decir palabras y que no lo entiendes, es el que dice mamá. Álvaro Alvelo sube un video a YouTube y no consigue ni siquiera una tres cuartas partes de lo que consiguen. Ese es el problema, el like y el río. Ahí es que está el asunto. Entonces, ejerce una influencia. Eso se manipula. Ejerce una influencia en la sociedad. Eso no es ninguna influencia, hermano. Sí, 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 es una influencia. Tú puedes estar seguros. Incluso, es tan fuerte lo de Santiago Matías que ha logrado cerrarle cuenta a personalidades de este país porque tiene un grupo de gente que lo sigue. Santiago Matías es tan fuerte que lo enseña en televisión. Tenemos en vivo...